¡Otra canción! ¡Ay, que la estoy cantando! Me la está cantando el señor ahorita mientras estoy acá lavando losas. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. y no ando sola. No, no estoy sola. porque sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola. No, no estoy sola porque, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola. No, no estoy sola porque, yo sé, Dios cuida de mí. Miren, si ven, se demora uno lavando la losa una canción. Y así es rico hacer oficio. Será más de casa. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola. No, no estoy sola porque, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Más cuando somos mujeres, estamos sin marido, tenemos como esposos nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús es nuestro esposo. Y también el Creador, el Dios Padre, también dice que es nuestro esposo. Y Él cuida de nosotros y podemos ser esas mujeres. Proverbios 31 con nuestro esposo hermoso.